Hola, soy Lizette para LaptopMexico.tv. El día de hoy les voy a mostrar un poderoso equipo de la marca Toshiba. Es el modelo S55T A5334. Este es un equipo funcional para los aficionados a los videojuegos, para los amantes del diseño 3D o a los que gozan de ver películas en alta defensa. Tengas información que te gane su confianza. Esto debido a que este poderoso modelo cuenta con un procesador Core i7 de cuarta generación, el cual te está corriendo a una velocidad de 2.0 GHz y te alcanza a una velocidad de 3.4 GHz con su tecnología TurboBox. El equipo cuenta con una memoria RAM de 16 GB, además cuenta con un disco duro de 1 TB de 5.400 rpm. La pantalla de este modelo es Touchscreen, es de 15.6 pulgadas Full HD, es decir, cuenta con una resolución de 1920x1080. Cuenta con teclado extendido y retroiluminado, donde además podrás disfrutar con la tecnología Harman Kardon, con el cual podrás disfrutar de tu audio favorito. Con el Tip Pack Scroll en el Touch Pack podrás aumentar y disminuir el tamaño de una imagen, así como rotarla. El equipo cuenta con puerto RJ45, cuenta con puerto USB 2.0 y cuenta con unidad óptica que permite hasta 11 formatos. También cuenta con puerto de micrófono y audífono. Cuenta con dos puertos USB de 3.0, cuenta con puerto HDMI y cuenta con un puerto RGB. Esto fue todo para LaptopMexico.tv. Mi nombre es Liz y nos vemos en la siguiente emisión.